Vamos a hacer la última pregunta, si queréis llamar, o el último apartado del tema de la creatividad. Son otros métodos de comentar la creatividad. La creatividad puede comentarse de muchísimas maneras. Yo el otro día habíamos puesto más millones cuantes, hoy ponemos otros tres, sobre todo. En esta línea vamos a trabajar sobre ellas luego. Entonces, hay situaciones a las que una relajación, una música, el brainstorming que habíamos dicho, el pensamiento paralelo, hay muchos esforces de comentar la creatividad individualmente o un grupo socialmente. Entonces, este método Scamper, bueno, pues trata de ser, nosotros tenemos un tema, un problema, algo que tenemos que trabajar sobre ello, y tenemos que, primero de todo, ver los elementos que tienen y sustituir ciertos elementos que no nos valgan o que se puedan mejorar. Entonces, luego, combinamos o los propios elementos o varios elementos o varios objetos, por ejemplo, uno con el que estamos trabajando y otro que no tiene nada que ver, pero que lo puede mejorar. Adaptar, bueno, pues sería adaptar los atributos o las formaciones o los colores de ese objeto a aquella situación que queremos solucionar, ¿no? Por ejemplo, imaginaos el camaleón, el tipo, ejemplo, el camaleón que cambia de color precisamente para adaptarse y que no lo maten los depredadores, ¿no? Modificar, bueno, pues podemos modificar. El otro día cuando escuché la gente que pensase en algo, pues había gente que pensaba en la carcasa de un ordenador y decía que hacía la transparente o hacía la, bueno, pues, no sé, que fuese de un metal o de un material reciclado, había un montón de cosas, ¿no? La fe del poder en otros contextos. ¿Qué pasaría si nos encontrásemos en otra situación, en otro entorno o que las condiciones en el fondo fuesen distintas, ¿no? Y eso ayudaría a mejorar ese problema que estamos buscando, que estamos iniciando sobre el penal, pues seguramente que sí, ¿no? Eliminar, una vez que tenemos hecho ya un contexto, un conjunto de situaciones, un conjunto de eventos, un conjunto de atributos, pues seguramente habrá algunos que nos sobren, ¿no? Como los seres humanos perdimos la cola a lo largo de los tiempos, la evolución, porque ya no nos hace falta como elemento de equilibrio, porque andábamos heredidos, pues, no, pues, siempre se pueden eliminar cosas, ¿no? Y, al final, reordenar y reorganizar. Como cuando hay una película del oeste y veis que los apaches ataquen a los soldados y están eliminando o en una batalla normal, dicen reorganizar o reordenar, pues poneos en lo mismo, ¿no? Como una película de la segunda guerra mundial, o lo que sea, ¿no? Este es un ya un método, bueno, pues que hasta cierto punto necesita, bueno, pues cierta, cierto encanamiento, cierto, cierta, pues, el cierto dominio de lo que conocemos y de lo sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Hay otro que se llama 4x4x4, como lo preguntabais antes, bueno, pues, este ya también parecido a la historia, ¿no? Tiene tres pasos. El primero es que una de las personas idea 4 soluciones, piensa en 4 soluciones para mejorar el problema en cuestión. Después hay, en parejas, eligen 4, trabajando sobre los 4 que eligió cada uno, ¿no? Pues imaginaos que Pepe eligió 4 soluciones o 4 criterios o 4 atributos y Manolita, que es la otra miembro del grupo, o de la pareja en este caso, pues, otros 4, ¿no? Entonces, entre los dos eligen 4 e intenten mejorar, ¿no? Y la última parte es que se formen o bien un grupo de 4 personas o uno de 6 en función, bueno, pues, de la dinámica y se eligen de todos ellos las 4 mejores. Pues imaginaos un grupo de 4 personas o de 6, eligen de todo lo que había trabajado cada pareja, 4 que les parezca más interesantes, ¿no? Y de aquí, pues ya cuando está el grupo grande, el grupo total, pues lo que se hace es elegir la mejor o mejor. Esto sería el caso del 4x4x4. Y el último, el binomio fantástico de Gianni Rodari, pues es, sencillamente, pensar en dos palabras que no tengan nada que ver una con la otra y a partir de ella montar un pequeño relato, una pequeña historia, un pequeño, pues una pequeña narración, ¿no? Y claro, cuando, si decimos, pues, no sé, el caballo blanco, pues un caballo blanco, pues un caballo, pues es blanco, ¿no? Pero si buscamos dos palabras que no tengan nada que ver y tenemos que montar un relato sobre ellos, o una relación sobre ellos, pues claro, eso obliga a nos a que pensemos, ¿no? Entonces, el caballo os voy a proponer yo, ya sencillamente, esto. Y un juego que seguramente todos conocéis, que hay el juego de los nombres, y puedo borrar esto. Aquí, porque me falta una foto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué? En función, que eso vienes desde atrás. Bueno, bueno. Bueno, voy a aumentar un poco más. ¿Ahora? ¿Cómo vas a ver? Ahora sí. Ahora sí. Ya, los dos. Bueno, pero bueno, aquí sería la inicial de tu nombre y la inicial de tu apellido. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Vale. Entonces, lo que tenéis que hacer, voy a borrar eso. Lo que tenéis que hacer es, bueno, pues alguien que se llame Ignacio Domínguez. Pues Ignacio Domínguez, el personaje va a ser el sargento volador. Lobo. Lobo, lo que sea. Entonces, en función de la inicial del nombre de cada uno, y el apellido, montáis una historia que ya es evaluable, que luego os lo vais a montar y yo voy a poner en ocasión, sobre un personaje, 15 redores. La historia tiene que tener la presentación. Una narración, así que cuando tengáis un guión, una presentación, tiene un nudo, un nudo o historia y finalmente viene el silencio. Un desenlace. Vale, entonces, a ver, atendéis. No me que os... Espera un momento. Que os sale un nombre que no os gusta, pues ponéis el que os dé la razón. La idea es... A ver, vuestros compañeros en la hora anterior lo hicieron. Entonces, lo que tenéis que hacer es coger un personaje y en 10 redores, 15 redores, montar una historia. Al final, la leemos y yo la puntúo. Y voy a cortar el vídeo ahora, porque bueno, esto ya sería la parte de lo que sería la dinámica de... A ver, por ejemplo, imaginaros que a mí me toca el sobarco espacial. Bueno, pues tengo que montar una historia sobre un superhéroe o un supervillano o algo que sea un sobarco espacial. O el... Conejo gigante. ¿Vale? Entonces, durante 10 o 15 minutos ahora vais a hacerlo y luego al final lo leemos y pongan al carímen. Lo de la izquierda... Sí, y la inicial es el nombre. De tu nombre y la del apellido. Pero si por ejemplo te sale algo que no te gusta, no pasa nada. ¿Lo puedo cambiar, no? ¿Eh? ¿Lo puedo cambiar, no? Sí, sí, claro. ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo va a tener? ¿Lo va a tener? ¿Lo voy a hacer? ¿No, no, no. ¿Lo voy a hacer? ¿Cómo lo sabes? Voy a poner fantasmas oscuros. ¿Fantasmas oscuros?